¿Qué es esto, Dios? Se pusieron como una mecha. ¡Qué horrible! Bueno. Este perro fue rescatado recién por nosotros en Covipa 3. Hace unos días me habían avisado que había un perro mal estado. Lo fuimos a buscar, pero como de costumbre. Nadie se hace cargo de nada. La persona me cortó. Nosotros igual fuimos a tratar de rescatarlo. Se ve que trataron de ponerle algo ahí en el agujero que tiene, un tumor reventado. Y bueno, le voy a dar el MMS para salvarle la vida. Es Covipa 3, la ruta 75, kilómetro 33. Lo acabamos de traer a Animal Health Uruguay, teléfono 2292-0988 y celular 094-676-181. Tiene un tumor reventado. ¡Qué malo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.